Y llegó el momento de los saludos de Gran Tatín, Tatín, ¿estamos ready? Tenemos 30 segundos, Tatín. Nada más, Dios mío, yo... Mira, la amiguita de... ¿Aquí está la amiguita? Sí, chiquita, chiquita. Ahí está. Suéltalo, Tatín, vámonos. Saludos a mi amigo Choco, estamos todos contigo. Margarita Lauriano que cumplió. Mándale un beso a Margarita Lauriano, que está detrás de mí hace tiempo. Un besote, mi amor, Dios la bendiga. Luis David Amigdalia González de Cagua que cumple. Lucía Nereida, Quiñones Bayamón y familia Yauco Gladysel. Oye, estos siempre están peleando, no me dan break, no me dan break. Que se recupere el Vanilla, Ani de Ortiz, Ángel Rodríguez de las Piedras que también cumple. Gloria y Mara Espada, Maya, Samuel y Cati Otero. Nena, están viendo ahí para que... Geriel Medina, Inés Pagán y Linda. ¡Tiempo, Tatín! Oye, Tatín, yo vengo rápido, vengo por ahí con el Open Talent Show. Esto estamos en vivo, esto es Puerto Rico Gara, vengo ya, vengo ya. Vamos allá. Ahí está, Tatín.